Música Ataque runico fuerte, devastador, ataque de área que congela a todos los enemigos dentro de un rey de expansión Este pseudo jefe fue el que me lo dio Me pude haber Me pude haber hecho así, me daba un volteón Mira, que dice Las runas simbolizan a las tres Norni ¿Nornas? No es bueno Las hilanderas del destino Una Tengo de acá Dos O sea, ¿es esa? Esta Y es por aquí No, 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 no Ahí están, dos, una, dos, tres Ok Entonces Venga Una manzana de oro Aguanta chiquilla Ay, Sara, ven para acá No podemos trepar A ver a ver Así, ¿no? A ver si podemos Upale O O Niño Niño. Ya sabes, la cadena. A ver. Para arriba. Para arriba, Juan. Para arriba, Juan. ¿Telo? Niño. Niño. ¿Qué hueco mal creado? ¿No me quiere decir? Un conocimiento adquirido. ¿Tenemos suficiente? 400 tenemos. ¿Meta? ¿Todo apunto aquí ya? ¿Me encontré? Plata. Palata. ¿Ah sí? ¿Qué onda? Dale, dale. ¿Y acá? Los ojos de Odin. 3 de 50. ¿Qué onda? Pensé que había algo ahí Plata Perdidas Voy a darle Habilidades a la Trellus Niño, escucho a tu animal delante Yo no lo escucho gato Que orejotas has de traer Que orejonas Niño, que no lo veo Niño Pero, si le di o no Hice lo que me dijiste Y parece que le rebotó ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Se veía diferente a cualquier otro jabalí Pues ve por él Mantente alerta ¿Más de esa gente? Es otra cosa 120 experiencia O sea, si conviene darle esas cosas Ah, de esos en específico Ya me iba a agarrar buscando cuervos a lo baboso Más de esta gente Avienta las puertas Rompelas mejor Rompetar Yo rompo toda la casa Estoy enojado Hambre Ok, sí Dele perrillo Y le está diciendo nada A lo mejor Niño A lo mejor sí A lo mejor no ¿Crees que soy tu padre? No sé Soy tu padre Pero ahorita no soy tu padre Niño Aquí hay una puerta, niño 4, 5, 6 Se cayó ¿Puedo pasar por encima? No Pero ya vi que atrás de la casita está ahí un Un corpiño Rostros de la magia Algo me dice que pude haber Pude haber aprovechado el bug De ese jefe Y me la pude haber Pasado matándolos Y hubiera completado Más rápido Por aquí Por aquí Puedo subir por aquí Encontramos Cofre Dándole toda la vuelta ¡Otro mal! ¡Ale, güey! ¡Oh! ¡Qué buen madra sometió! ¡Mira! ¡Se metió por debajo de ese pilar! ¿Quién, quién, 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 quién? Andamos por Atrás del puerco va Es correcto Levanto y tú pasas Otra vez, hijo Por todo lo va a regañar Bueno, sí Tiene que ser cuidadoso Con lo que anda haciendo Digo, no es en ultra Pero no mames Lo puedo jugar Niño Dale, güey ¿Dónde estás? ¡Deprisa, padre! ¡Lo encontré! ¡Date prisa! Ah, sí, está diseñado Para que pe pierda No para que explore Tiene que hacer En caso de tu cola Un gaso tu cola A ver, se pone tenso este pedo A tu madre ¿Qué hiciste? Lo siento ¡Atreus! ¿Y qué? No sabíamos que fuera de alguien No es mío, es mi amigo El niño obedecía mis órdenes Entonces ayúdame Apreta aquí, por favor Se está desangrando El último ensaspecie en el reino ¿Y tú le disparas? ¿Necesitabas comida? Practicaba Era practicar De verdad lo siento Mantén presionado ahí La culpa es mía Debe haber estado más atenta ¿Va a morir? No lo permitiré Tú, la flecha la atravesó en la arteria Encuentra ambos extremos y sosténlos Primero al lado izquierdo Tómalo y sosténlo Ahora el derecho Sosténlo fuerte Bien Ahora júntalos Al mismo nivel ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien Parece estar estable y calmado Un jamoncito Por aquí Ay, unas costillitas a la barbecue Ese arco es algo grande para ti, ¿no? Me lo hizo madre Dijo que crecería para usarlo Nunca antes te había visto por este bosque Te debe extrañar por estar lejos de casa Está... Está muerta Llevamos sus cenizas al pico más alto de los reinos ¿Cenizas? Fue su último deseo Niño En verdad Lamento tu pérdida Llegamos ¿Vives en un árbol? No dentro Debajo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tortugón Al ave Uy, yo maté uno de esos Niño Te lo prometo Estás Ah, sí, puedo voltear a ver todo Quiero us, mira Como quiera, tengo que caminar para allá Le está agarrando los bigotes Rápido Colócalo sobre ese símbolo Que no se mueva No te muevas, güey ¿No oíste? La señora quiere trabajar ¿Vive sola? Es mejor así Sí A padre tampoco le gusta a la gente Niño Pues, es cierto Sujétalo para que no se lastime Bien Tranquilo Descansa Necesito dos cosas más Detrás de la casa Crece un poco de haciano ¿Me traes un poco? Ande, vaya ¿Qué más? Yo Yo sé que eres un dios No de este reino Pero no hay duda de eso Él no lo sabe, ¿verdad? Tu verdadera naturaleza Ni la suya Eso no es asunto tuyo A los dioses de estos reinos No les gustan los forasteros Créeme Lo sé Cuando te encuentren Y va a pasar Todo será más difícil El niño preguntará cosas Ese será mi problema Lo que sea que ocultes No podrás proteger al chico para siempre Pero tienes razón No es asunto mío También necesito berros, ¿podrías? Es una flor blanca del jardín Solo un puñado Bien Unos berros Bien Uyuyuyuyuyuy Y ahora vamos a conseguir Espérate Yo creo que es una burla esto Un señor Un señor fornido De tremendos pectorales Recogiendo unas pequeñas flowers ¿Dónde están esas pinches flowers? Es genial O sea Vive debajo de una tortuga Eres muy abierto con ella No sabemos si es de fiar No intento matarnos Aún Ya papi El calmado Para eso estás tú Para protegerla Voy a explorar Algo me dice que vamos a hacer Una balsa Es como literal Muy abierto Para que Pueda venir a explorar Un poco Vuelve con Atreus Ah, solamente una Era necesaria ¿Qué es esto? Voy a haber agarrado Eso ¿Estás, hijo? Ay, Dios, hijo ¿Esto ayuda? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal ¿Qué me pasa? Si lo perdiera yo Ya lo habías perdido A partir de ahora Lo guardaré mejor Si es una bruja Es caldufa Soldó, papi Todo regañadillo Pobre niño Ya papi Ya ¿Sobrevivirá? Sí Entonces nos vamos Esperen Debo agradecerles ¿Quieres Soledad? Esta marca te ocultará de... Aquellos que quieran Hacer tu viaje difícil Luina Luina Haymele Hay un atajo Bajo esta casa Que lo sacará A salvo De este bosque Sigan todo este camino Y luego diríjanse A la luz ¿Te volveremos a ver? Tanto o tampoco Como deseen Ahora váyanse Ven, niño Este pasaje subterráneo Debería conducirte De nuevo A tu camino A la montaña Solo usa el bote Espera Y toma esto Puedes usarlo Para orientarte Y moverte Por el mundo Siempre te guiará Hacia tus metas Excelente Excelente Ay perro Se siente con madre Años de progreso Y la vez Dice aquí ¿A dónde vas Perro? Se escondió ¿Viene o qué? Ah si viene Si viene Si viene Estaba listillo Ese ¿Qué onda? De Chidori ¿Puedo agarrar? Si Pues lo muevo Con la pinga Mijo Luego le enseño Cómo lo puede hacer Usted Se avienta ¿No? No Lo voy a mover Ah lo voy a mover Hasta allá Algo Algo No toques el agua ¿Por qué? ¿Sabes qué hay Bajo la superficie? No Está oscuro Entonces no toques el agua Justo detrás de ti Me asusté No mames No me asusté Así Eh ¿Devuelve mi hecha? Pesadillas Mamá me hablaba De ellas Pensaba que no existían De verdad Pesadillas Sí Hacen que la gente Tenga pesadillas ¿O es que son Las pesadillas? No lo recuerdo bien Quisiera poder preguntarle Me voy a parar aquí No me lo puedo abrir Obtienes un tren Para Ver Menú Un recuerdo De la difunta Esposa de Kratos Presiona R L1 Talismán De vitalidad Concentrada L1 Y círculo Para activar Obtienes una oleada De salud ¿Ya está equipado? Ni idea Ni idea Ok Ok Si es por acá Entonces vamos para allá Mijo Gente Si Donde te dije Que no pisaras el agua Ahí merengues Mira allá Hay otro ¿Lo viste? Vamos a ir por él Vamos a ir por él Esta cosa No No Hizo nada Se quedó pegadilla Ahí hay otro cofre Ahí hay otro cofre Entonces quiere decir Que vamos a pararle aquí ¿O qué? ¿O qué? Pensé No 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 Ahí está ¿Con alguna habilidad o algo? Tampoco Tampoco Tiene que haber una herramienta mejor para este trabajo Entendí Ya entendí Hombre Vámonos Gente Vamos a entrarle el agua No No tengo nada de fuego Algo me dice que hay que prenderlas Hay algo por allá Ahora llegaremos rápido a la montaña No puedo creer estar aquí haciendo esto Tiempo atrás pensaba que nunca saldría del bosque Incluso a veces ni de mi propia cama Tú no tuviste la culpa de tu enfermedad Lo sé Me refiero a que Esto es genial No hay manera No hay manera No hay manera Hay manera de que me arrimen No 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 soy fan No soy fan Nada de este pedo O sea Del agua Fija el indicador De la bruja Jenga tu madre Me va a salir un animal aquí Jenga tu madre Si va a salir Mejor de día Chingadera Ahí está Ahí está la montaña Míralo cerca que estamos Vamos a dar al mar ¿Cómo lo sabes? No lo hueles Si ese olor es el mar El mar apesta A la hertunga Al camino voy No puedo esperar Al camino voy Cántalo Va el chile no No puedo No puedo No puedo No 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 Mira eso Es Thor Exacto Pensé que nunca Escuchabas cuando Madre hablaba De los dioses La toma Ya lo voy a dejar aquí Otra vez le sigo Bye No Ya es muy noche Pa' esto